Bien, estamos entonces en el Estadio Municipal, local de trabajo en esta oportunidad del Club Ari, donde está conmemorando su décimo aniversario. Esto comenzó ya por el año 2014, cuando el club comienza entonces todo esto, esta gestión de jugar al Bavi Fútbol, y por supuesto estamos con su coordinador de todas las categorías, señor Jorge Daniel Rodríguez. Muy buenas tardes, Jorge. ¿Qué significa para ti vivir estos 10 años? Bueno, primero que nada, muchas gracias a ustedes por estar acá, a ti, Julio, a Hilario, telesemanario. Bueno, significa muchas cosas, ¿no? Demoraría no sé cuánto para decirte sobre el significado de esto, ¿no? Pero bueno, agradecido a todos los que fueron parte hasta el momento del club, los que vendrán a ser ya 10 años. No sé si aquel día, que creo que fue un 12 de septiembre, nos reunimos en la sede del Club Social Deportivo Artigas, cinco personas, y ahí el día 14 se aprueba en ONFIC que el club quedaba afiliado. Y bueno, quedamos como que el día 15 era la fecha, y bueno, decidimos en estos 10 años hacer algo deportivo, que un disfrute más para los grises, ¿no? Hay tantas anécdotas, como tú mismo lo sabrás, anécdotas y logros y cosas. Creo que de triste, muy poco, la partida de algunas personas que fueron miembros de esta institución, pero después toda alegría, ¿no? Y bueno, se nos vino a brindar dos días de fútbol, en las diferentes categorías del club, más con las invitaciones del Club Nacional de Melo, que justo tenía un integrante del club, el hijo de Luis López, Valentín López, la gente de los trabajadores de Mina de Corrales, que participaron ayer, y hoy estamos cerrando con la gente de Oriental de Rivera, que también tiene integrantes de esta institución, y la gente de City Torque, que hemos hecho un convenio con Felipe y sus compañeros, que también lleva a gurises a platicar, y ya tuvieron la oportunidad de tres de nuestros gurises ir hasta el centro de entrenamiento del Torque. Y bueno, el día se prestó, la gente ha concurrido, estamos muy conformes, muy contentos, y bueno, ya ahora está quedando dos, tres partidos nomás, y bueno, está haciendo la fiesta, ¿no? Y eso te iba a preguntar, ¿cómo sentiste el apoyo realmente de la gente? ¿Te sentiste querido o querida a la institución Lari? Sí, me sentí muy apoyado, ¿no? Muy apoyado. Principalmente por la gente del club, y después vigente de todas las otras instituciones, ¿no? Presente acá en el estadio. Así que uno se siente conforme y dándote más fuerza para continuar. Tú mismo sabes que no es fácil el tema del babyfugol, es todo a fuerza y pulmón, pero siempre aparece gente en esta institución para no caer, sino que necesitas algo, siempre aparece. Entonces, seguimos muy conformes con todo, la gente que apoyó este evento, agradecer a la alcaldía que nos cedió el estadio, porque queríamos hacer en el estadio de babyfugol, pero justamente por obras que hay en la plaza de deporte, los baños estaban impididos de usarlos. Entonces, imagínate con la cantidad de gente que vino ayer, con los que vino hoy, imagínate sin baños, era algo intolerante para hacer. También agradecer al grupo de escuadrones también, que tuvimos un apoyo también con ellos, y a las demás instituciones, a la liga, por prestarnos el equipo, y hoy aprovechar también en estas dos jornadas que hicimos, como yo soy el técnico de la Selección 2013, aproveché para que jugara también. Y bueno, toda la gente que estuvo dispuesta a colaborar con el club, vimos que la gente también que se puso para trabajar, en el tema de las tortas fritas, en la parte de alimentación, como los chorizos, que el cacho rivero, le estamos dando la mano también a mucha gente. Nosotros decidimos no poner cantina, no tampoco dejar a los padres trabajar, trabajaba el que quería. Y bueno, ahí estamos viendo, digo que es lindo, hoy veíamos la gente de los gurises de Oriental, jugando con los gurises de Lari, en un arco ahí, ya conociéndose, que eso es lo más lindo que nosotros buscamos. Durante estos 10 años, muchos dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, han pasado por la institución, si tenés que hacer una recopilación rápida, ¿conforme con todo? Sí, 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 siempre conforme, siempre conforme, creo que tuvimos, yo te había contado, que tuve dos problemas en el club, en esos 10 años, y creo que en 10 años, tener dos problemas nomás, creo que fue espectacular, y yo siempre me estoy haciendo una autocrítica, soy mucho de hacerme autocrítica, entonces creo que el equipo siempre está creciendo, no solo en la parte futbolística, sino en la otra parte, donde vemos el mejoramiento de los equipos, vemos el mejoramiento que hoy, tenemos una indumentaria para salir, tenemos buzo, tenemos camperones, yo creo que eso también te recopila para esto, tampoco no quiero dejar pasar en alto, que es muy importante para el tema del Bavi, el árbitro, digo, Carlos Sosa nos está dando una mano estos dos días, espectacular, a veces hay críticas sobre él y eso, pero siempre yo miro acá el fútbol de Bichadero, y siempre cuando dice, esto es un espectáculo y tanto el mayor, siempre está dispuesto a colaborar, entonces también tenemos que siempre estar apoyándolo, pero es eso Julio, espectacular, hoy me acordaba de algunos presidentes, creo que tú las tenés más claras, cuerpos técnicos, nosotros invitamos a todos, creo que no quedó uno sin invitar, de los cuerpos técnicos que tuvieron, los presidentes también invitamos a todos, si no están hoy, bueno, a veces pasa por nuestra mano, pero es eso, el agradecimiento, sí, y bueno, y a continuar, no queda otra. Perfecto, gracias Jorge, felicitaciones entonces, y que vengan días más. Y esperemos que sí.